La movida sensual Siento un dolor en mi pecho Hoy he perdido en el amor Tú te burlaste de mi corazón Y de mi amor pur y sincero Siento un dolor en mi pecho Hoy he perdido en el amor Tú te burlaste de mi corazón Y de mi amor pur y sincero Si bien sabías que te amaba ¿Por qué jugabas con mi corazón? Ahora no quiero más tu cariño Prefiero viajaré y olvidarte Te marcharé lejos de tu vida Y olvidaré de todas tus mentiras Y no seré más tu pasatiempo Y olvidaré tus malditos recuerdos Y marcharé lejos de tu vida Y olvidaré de todas tus mentiras No seré más tu pasatiempo Y olvidaré tus malditos recuerdos Y olvidaré tus malditos recuerdos ¿Por qué jugaste con mi amor? ¿Por qué me causaste tanto dolor? ¿Por qué me causaste tanto dolor? Sabiendo cuánto te amaba Mala mujer Mala mujer El poeta Ivancito Tru Purito sentimiento Mala mujer Siento un dolor Siento un dolor en mi pecho Hoy he perdido en el amor Tú te volaste de mi corazón Y de mi amor pur y sincero Si bien sabías que te amaba ¿Por qué jugabas tu mi corazón? Ahora no quiero más tu cariño Prefiero odiarte y olvidarte Rojas Producciones La marca de las estrellas Me marcharé Me marcharé lejos de tu vida Y olvidaré de todas tus mentiras Y no seré más tu pasatiempo Y olvidaré tus malditos recuerdos Y olvidaré de todas tus mentiras Y no seré más tu pasatiempo Y olvidaré tus malditos recuerdos Y olvidaré tus malditos recuerdos San Ignacio San Ignacio Caen Cajamarca Y todos los pueblos del Perú Goza, goza, parecita Y en Lima Cabrín Estudio Siéntelo Siéntelo Cajamarca 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 Cajamarca